Counter Gameplay Tutorials y más Desde cómo descargar un mouse Hasta un hard-ass one-patack Te hace reír, te va a divertir Counter Gameplays No es un payaso y sabes reír Counter Gameplays Su meta se cumplió Más de 30 subs lucro Counter Gameplays Y bueno, Counter, ¿por qué te hiciste esto? Bueno, porque la verdad es que Al menos que te conozco como buena persona O sea, que te conozco de vida real Llegaste a 30 subs Y me inspiraste a comenzar YouTube O sea, eso no lo cambia nada Y sinceramente, dediqué esta app para eso Creciste poco a poco 109 visualizaciones 6 likes Haters, pero bueno, así todos los tienen Y bueno, sinceramente quería mandar esta app para felicitarte, ¿ok? Bueno, gracias por escuchar, adiós